Me gustaría hacerle un homenaje a Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, hacer mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.